Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con un nuevo vídeo, un nuevo vídeo muy espectacular en el que les voy a enseñar como hacer mirroring de pantalla de vuestro terminal Android en el ordenador personal con Windows instalado ¿Qué es el mirroring de pantalla de nuestro Android? Pues simplemente, seguramente lo habéis visto en muchos tutoriales por ahí en Youtube donde la gente muestra directamente en la pantalla del ordenador lo que pasa en su terminal Android Es una opción que por ejemplo los terminales de LG como el LG G2 o el LG G3 o el LG G4 ya viene incorporada en el terminal con la simple descarga de una aplicación propia de LG para Windows Bien, en este caso lo vamos a conseguir con una aplicación gratuita para Android y una aplicación gratuita para el ordenador personal con sistema operativo Windows Como veis el mirroring de pantalla es nada más y nada menos que esto de aquí que es lo que vemos en nuestro terminal Android Como veis aquí ya tengo acceso a mi Xiaomi Mi 4 LTE y bueno pues tenemos acceso a todo el terminal Como veis aquí tengo mi pantalla de mi pantalla de mi pantalla y tengo acceso por completo a todo nuestro terminal Lo único que vamos a hacer es conectarlo vía USB al ordenador donde queramos hacer el mirroring de pantalla Como veis aquí lo tengo todo disponible y hace lo mismo que si estuviera utilizando el móvil Es muy bueno para hacer tutoriales por ejemplo y grabarlos en el ordenador Bien, vamos al lío, la aplicación no es otra que la podéis ver aquí es Mobile Go Mobile Go la vamos a poder encontrar de manera totalmente gratuita Se llama Wondershare Mobile Go y la vamos a poder descargar de manera totalmente gratuita desde el Play Store de Google Aparte de tener esta increíble opción de mirroring de pantalla de nuestro terminal Android en la pantalla de nuestro ordenador O sea nuestro ordenador con sistema operativo Windows tiene otras muchas opciones como la optimización del terminal Y bueno limpieza de caché etcétera etcétera ahora la voy a enseñar Bueno una vez instalada la aplicación de Android tenemos que ir a la página web de Mobile Go Y descargar la aplicación para Windows Mobile o en nuestro caso para Android Si le damos aquí lógicamente nos va a llevar al Google Play Store donde tenemos Mobile Go Cleaner and Optimizer Esta es la aplicación que tenemos que instalar en nuestro Android Aparte de Mobile Go o sea Wondershare Mobile Go Optimizer Esta aplicación ya la tengo instalada ya que si vamos a mi terminal Android y le damos a continuar La pena os tengo que decir la pena que este mirroring de pantalla tan solo nos va a durar 30 minutos a la semana en su versión gratuita Si queremos poder utilizarlo cuando queramos tenemos que coger la versión premium de la aplicación Como veis aquí ahora mismo se me acaba de desconectar el dispositivo Porque he abierto la aplicación directamente en la pantalla de Mobile Go o sea en la pantalla de aquí del PC Desde aquí vamos a poner conectar mediante USB Parece ser que se ha desconectado vamos a ir para atrás le vamos a dar conectar ahora Voy a cerrar la aplicación desde aquí desde el móvil y lo vamos a conectar Vía USB a ver si no tenemos ningún problema el muñecajo nos queda aquí todavía Conectar mediante USB USB conectado Vamos a ver vamos a intentar la conexión Wi-Fi Conectar sin cables usando el código QR Bueno pues vamos a usar el código QR Vamos a abrir la aplicación Mobile Go en el móvil Y desde aquí tendríamos que tener la opción de código QR que la tenemos arriba a la derecha Le damos a aceptar Y ahora mismo estoy escaneando el código QR Ya lo ha detectado y como veis ya se está procediendo con la conexión vía Wi-Fi Ya tenemos la conexión vía Wi-Fi Nos vamos al mirror Le damos a reintentar Y se debería ya veis aquí como aparece el muñequito con la opción Este móvil está conectado con Francisco Ruiz a través Wi-Fi Ahora puede administrarlo desde el equipo Nos vamos acá Y ya veis como ya podemos administrarlo directamente y hacer el propio mirroring de pantalla que yo os he comentado antes Ya os digo la aplicación es Mobile Go Como veis que está aquí Nos va a servir para optimizar el terminal Limpieza y potenciador Administración de aplicaciones Transferencia de archivos Y optimización en general Así como administración de energía Clicando en cada uno Supuestamente ahora nos va a llevar a No, ya estaría habilitado el administrador de energía Desde aquí, desde la optimización Tenemos para analizar las apps que se inician directamente El espacio disponible Y las apps de arranque automático Donde todo ello lo vamos a poder analizar y limpiar Por ejemplo, vamos a hacer una limpieza del espacio disponible Como veis todo está sucediendo a través de En mi móvil Lo que estáis viendo aquí está sucediendo en mi móvil Como veis se está limpiando Si ahora mismo está haciendo la limpieza Le damos a limpiar Y como veis está salvando Está limpiando todos esos megas Les digo que es una aplicación muy buena Una aplicación que no requiere de muchos recursos Y está muy bien diseñada Desde gerente de app Tenemos la opción de desinstalar aplicaciones Administrador de APK Y mover a la tarjeta SD Esas aplicaciones que se puedan Lógicamente en el Xiaomi MI4 No tenemos la posibilidad de SD Así que vamos a ir para atrás Vamos al administrador de APK por ejemplo Y APK instalados 0 Y APK desinstalados 0 Bueno, desde aquí vamos a poder instalar APK directamente desde la aplicación Una chorradita que tiene Pero bueno Y bueno, y la transferencia de archivos Si le damos a la transferencia de archivos Pues vamos a poder O sea, pasar archivos del terminal al PC Y viceversa De una manera muy, pero que muy fácil Desde la propia interfaz que podemos ver aquí De la aplicación Vamos a poder hacer una recuperación de datos Una transferencia de datos entre dispositivos Sin importar el modelo o la red Copia de seguridad en un clic Acceso superusuario en un clic Eliminar archivos duplicados Y eliminar O sea, eliminar contactos duplicados Y eliminar mensajes duplicados A la vez que nos da Toda la información del teléfono Como veis lo tengo aquí O sea, tengo aquí 5,5 gigas Disponibles de 12,5 Como os digo Es una aplicación sensacional Aquí volvemos a tener Al Xiaomi Sobre todo para lo que queréis hacer Tutoriales Aquí tenemos la opción de herramientas Donde se nos explica más detalladamente La transferencia de teléfono Borrado de datos Acceso superusuario, etc, etc Y esenciales como copia de seguridad Instalar aplicaciones Importar desde Oulo Exportar, etc, etc Recordad que el mirroring de pantalla Solo lo vamos a tener disponible En la versión gratuita Como veis aquí también tenemos Notificaciones de escritorio Mientras tenemos conectado el terminal Y como veis aquí pone Tiempo de prueba restante 22 minutos, 38 segundos Para disfrutar del mirroring de pantalla Una vez pasado este tiempo Si le damos a más información Lo vamos a ver Tendríamos que esperar una semana O sea, 7 días Para volver a hacer El mirroring de pantalla Como veis aquí La prueba gratis Son 0,5 horas por semana Y es libre O sea, es totalmente gratuito Y tenemos todo Esto de manera gratuita La aplicación Premium El límite de tiempo Es un mes O sea, un mes Por 3,99 euros Y tenemos La grabación de pantalla O sea, el mirroring de pantalla Durante un mes De manera ilimitada Y la suscripción por un año Nos cuesta 29,95 Yo me apaño Con la aplicación Gratuita Ya que no es No estamos en tiempo Para derrochar en gastos Bien, vamos a volver aquí Y simplemente Desde el icono Vamos a abrir De nuevo El mirroring de pantalla Donde le vamos a dar continuar Y como veis aquí Tenemos perfectamente El teléfono funcional A cada uno de sus aspectos Vamos a poder abrir La barra de notificaciones Vamos a poder abrir Cualquier Whatsapp Por ejemplo Aquí veis como tengo Mi lista de Whatsapps Y desde aquí Perfectamente Lo puedo controlar Desde mi ordenador Con esta bonita interfaz Que simula La propia interfaz Del Xiaomi Mi 4 Como os digo Desde aquí Vamos a poder tener acceso A cualquier parte Del teléfono Ya que es un mirroring De pantalla Una opción Que seguramente Muchos de vosotros Ya que me lo habéis preguntado A través de las diferentes Redes sociales De Android 6 Estabais buscando Y una de las mejores Maneras para conseguirlo Es Wondershare Mobile Go Una aplicación Totalmente gratuita Para Android Que en su opción Gratuita Os vuelvo a repetir Tenemos 30 minutos a la semana De esto Del mirroring De pantalla De nuestro terminal Android Todas las demás Aplicaciones También Las disponemos De manera ilimitada Aunque ya os digo Si necesitáis mucho Grabar la pantalla De vuestro Android También podéis contemplar La opción De comprar un plan De los que os he comentado Por ejemplo El plan mensual Por 3,99 euros No lo creo yo Que sea demasiado caro Mira vamos a abrir Esta carpeta Y como veis La aplicación Responde a la perfección Decirles eso Que el terminal Lo tengo conectado Vía USB Y también lo he conectado Vía Wi-Fi Y funciona todo Perfectamente Así que ya sabéis Si queréis Una buena aplicación Para conseguir esto Es Wondersight Mobile Go A la vez que Mobile Go Cleaner And Optimizer Y ya tenéis El paquete completo Para poder realizar Las grabaciones De pantalla Así como os he dicho La propia aplicación Que se ejecuta En el Ordenador personal Que tiene que ser Si o si Con sistema operativo Windows Así que ya sabéis Si os ha sido útil Este tutorial Por favor Dar un buen Like al vídeo Para que La comunidad De Androisis Siga creciendo Día a día Y podamos seguir Ayudándoles Día a día